Precisamente en ese pleno de las Cortes Regionales, mientras se votaba esa enmienda a favor de la A43, entre el público había dos presencias bastante destacadas. Por una parte, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, y por otra también el alcalde de Almadén, Ciro Ramiro. Ambos han concluido y han visto esas enmiendas que se han conseguido sacar adelante, pero han criticado, eso sí, la postura del Partido Popular. Y desde luego no hay ninguna alternativa posible a la construcción de esa autovía en su paso por Puerto Llano y por Almadén. Es un tema muy serio del que dependen muchas empresas y del que dependen el empleo del futuro en Puerto Llano y en la comarca y en Almadén, y estamos decididos a dar la batalla, a reclamar y a reivindicar donde haga falta que se construya esa autovía. Sabemos que no es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Contamos con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha en la reivindicación. En los presupuestos generales del Estado para este año desaparecen las partidas presupuestarias para ese trazado. Vuelve a aparecer un estudio informativo, que es un engaño para la ciudadanía. Volver a hacer un estudio después de diez años de espera en la construcción de esa autovía es dilatar los tiempos, es retrasar las actuaciones y, sobre todo, es un fraude para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que contaban con esa infraestructura. Hemos sido muy respetuosos en la crisis porque pensábamos que no se construía porque no había recursos económicos, pero tras el anuncio del presidente de España, de Rajoy, diciendo que había cinco mil millones de euros para carreteras para estos próximos ejercicios y dejar abandonados a nuestras comarcas a su suerte sin hacer esta infraestructura, desde luego, ha sido un fraude, una decepción. Pero cuando oyes declaraciones de personas que representan al Gobierno en la provincia de Ciudad Real o de parlamentarios del Partido Popular diciendo que hay que echar a la lotería y que todas las opciones siguen estando en el bombo, pues uno se siente defraudado porque no había ningún indicativo de que pudiera cambiarse la opción sur y que hubiera un cambio en esa infraestructura, pero las declaraciones que hacen permanentemente los responsables políticos que tienen que tomar la decisión lo que nos indican es que hay o pocas ganas de hacer la autovía o quieren un poco revolver el patio para que haya ruido y no acometer esa infraestructura. Desde luego, nuestra suerte y nuestro futuro no es una lotería. Desde el Partido Socialista, yo como alcalde de Almadén, damos un rotundo suspenso al Partido Popular en España con los presupuestos, en Castilla-La Mancha con su legítimo representante de las Cortes de Castilla-La Mancha y, una vez más, lamentamos la traición porque prefiere el Partido Popular quedar bien, los parlamentarios del Partido Popular quedar bien con su jefe, con el señor Rajoy y la señora Cospedal, en vez de quedar bien y defender los intereses de Almadén, de Puerto Llano y de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!